Varias cajas de evidencia fueron retiradas del avión de Nicolás Maduro, escrito por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional como el equivalente al Air Force One de los Estados Unidos. Este lunes, el avión de 19 pasajeros fue incautado en República Dominicana y transferido al aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale en el sur de Florida. Y Maduro ni ninguno de sus funcionarios estaban a bordo en ese momento, pero sí lo han utilizado ampliamente para realizar viajes internacionales. Según el Departamento de Justicia que lidera la investigación, la aeronave Tassaut Falcon 900 EX fue comprada ilegalmente a través de una compañía fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos, quedando leyes de exportación y sanciones que prohíben a los estadounidenses utilizar transacciones comerciales con el régimen de Maduro. En un comunicado, el subsecretario de Control de Exportaciones, Matthew Axelrod, dijo que aviones adquiridos ilegalmente en Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar hacia el atardecer. Imágenes de una visita en diciembre a San Vicente y las Granadinas muestran a Maduro bajando del mismo avión con la matrícula T7ESPRT. Activistas venezolanos exiliados ven esta acción como un mensaje contundente para Maduro. Es algo que esperamos que no solo Estados Unidos, sino los gobiernos democráticos en el mundo tengan acciones objetivas, concretas y contundentes contra el régimen de Maduro, sobre todo cuando no han mostrado este ánimo en realidad de hacer cumplir la voluntad del pueblo de Venezuela. En un comunicado, el gobierno de Venezuela respondió que el avión que utiliza el presidente de la república fue confiscado ilegalmente, añadiendo que se reservan el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, comprado por sus tetas ferros. Un avión del dictador venezolano Maduro. Ese avión estaba en Santo Domingo, no en el aeropuerto principal de Santo Domingo, el aeropuerto de las Américas. Estaba en un aeropuerto a más o menos 50 kilómetros al oeste de Santo Domingo, el aeropuerto llamado La Isabela, o también llamado el aeropuerto internacional presidente de Dr. Joaquín Balaguer. Maduro y sus testaferros habían comprado ese avión a principios del año pasado, 2023. Lo compraron aquí, en Estados Unidos. Era ya un avión, oh, levemente usado, con pocas horas de vuelo. Pagaron 13 millones de dólares. Pero no fue comprado para el estado venezolano. No era, por tanto, el avión oficial presidencial del dictador. No. Maduro lo compró con ayuda de sus testaferros, para que fuese un avión de uso personal, suyo, y de su mujer, sí, punto. Era su avión. Un avión que podía servirle para escapar, en caso de que las circunstancias en Venezuela se le tornaran adversas. Quiere decir, entonces, que hace poco más de un año, Maduro encarga a sus testaferros, comprenme un avión, y háganlo de la manera más discreta, y escóndanlo. Quiero tener un avión por si tengo que escapar. Por eso, el avión personal, no presidencial, de Maduro, sus testaferros lo esconden en el aeropuerto de La Isabela, el aeropuerto Joaquín Balaguer. ¿Por qué allí? Porque está bastante cerca de Caracas. De ese aeropuerto de La Isabela, a Santo Domingo, a Caracas, es poquito más de una hora de vuelo. Ese avión es un Dassault Falcon 900EX. Un avión de alto lujo, con capacidad para 12 pasajeros y dos tripulantes. Cada hora de vuelo en ese avión cuesta más o menos 8,000 dólares. Un poquito más. O sea que por 12,000 dólares, Maduro tenía a su avión personal recogiéndolo en Caracas, tan pronto como él activase una llamada telefónica. Ese avión tiene más o menos, más o menos entre 4,500 y 5,000 millas náuticas de autonomía. Aunque otros dicen que tiene poco más de 8,000 kilómetros de autonomía. Con ese avión, el dictador Maduro puede volar desde Caracas a cualquier punto de América. Y había usado ese avión, pero en sus viajes más discretos, la familia de Maduro. Silia, los hijos de Silia, para ir a Dominicana, para ir a Cuba, para ir a otros países de América. Ese avión, entiendo, el Dassault Falcon 900 EX, no tiene suficiente autonomía de vuelo para volar directo, directo de Caracas a Estambul, que es donde, según mis fuentes, si a Maduro lo removieran del poder y le dieran la oportunidad de escapar, es allí a donde trataría de esconderse. Tampoco llega en vuelo directo a Moscú desde Caracas, ¿no? Entonces, le pregunté por qué quería Maduro tener a un avión suyo, no oficial del Estado venezolano, en un aeropuerto dominicano, a poco más de una hora de vuelo de Caracas, porque quería esconderlo, precisamente. Porque quería esconderlo en caso de que tuviera que usarlo para una fuga. Maduro contaba, y yo lo conté aquí, con que en caso de escapar, podía encontrar asilo, por supuesto, en Cuba, en Nicaragua, pero también en Dominicana y en Panamá. Así que ahí estaba su avióncito de 13 millones de dólares. Pero lo que no sabía Maduro, o lo olvidó, o lo pasó por alto, es que al comprar sus testaferros con una empresa fantasma inscrita en el Caribe, no precisamente en Venezuela, ese aviocito, The South Falcon 900X, en Estados Unidos, violaron unas sanciones que el año 2019 Trump le impuso a la dictadura venezolana, ¿no? Cuando pensamos en sanciones y en línea dura, ¿cómo extrañamos a Trump respecto de Venezuela? Esas sanciones todavía siguen en pie y en parte esas sanciones prohibían a ciudadanos de Estados Unidos, a empresas de Estados Unidos, de hacer negocios o transacciones con funcionarios de la dictadura venezolana, del régimen autocrático de Caracas. De manera que esos testaferros de Maduro al comprar el avión en suelo de Estados Unidos y luego sacarlo de contrabando, según el Departamento de Justicia de este país, según la orden expedida por el fiscal Mary Kigalant, violaron las sanciones que había levantado Trump en 2019, que había impuesto Trump y que están todavía en pie. Así las cosas ha sido un duro golpe para Maduro y uno más, porque a principios de este año el gobierno de Estados Unidos le confiscó, le incautó otro avión. Pero este avión sí que estaba inscrito en una empresa pública venezolana, no era un avión personal de Maduro. Era un Boeing 747 que en su vía una heroínia iraní, Mahan Airlines, basada en Teherán, le había vendido a una empresa pública venezolana. Y ese avión llevaba paralizado e inmovilizado más de dos años en Buenos Aires. Y entonces, al asumir mi ley en diciembre pasado, facilitó que el gobierno de Estados Unidos se llevara ese avión que ya estaba detenido dos años en Buenos Aires. Es un Boeing 747 grandísimo, mucho más grande que este Dassault Falcon 900 EX. Para que te dan una idea de cuán exclusivo es el Dassault, Taylor Swift viaja por el mundo con un Dassault un poquito más grande que este que se había comprado Maduro, creyéndose el undivo también, ¿no? Por lo visto. Y usando para fines personales, para beneficio personal, el dinero público que les roba a los venezolanos. El avioncito de Taylor Swift no es el 900 EX, es el Dassault 7X, que tiene más autonomía de vuelo. De manera que si ella quisiera volar, por ejemplo, de alguna de sus casas en Estados Unidos, si tiene casas en Nueva York, en Beverly Hills, en Tennessee, y sabe Dios dónde vas, podría volar directamente casi a cualquier ciudad del globo, con seguridad a cualquier ciudad de Europa y muy probablemente también hasta Moscú, pero claro, allí no va a ir ni loca, ¿no? ¿no?